Existen muchas formas de captar sucesos paranormales, y una de ellas es convertirse en un explorador urbano como Ali Aslan. El puesto número uno es para un cementerio embrujado. Sí, no hay dudas de que ese es el primer lugar donde cualquiera iría a buscar actividad paranormal, ¿cierto? Pero no todos logran captar en cámara momentos tan aterradores. Franco TV, quien se dedica a recorrer sitios tenebrosos, visitó el lugar de descanso de cientos de fantasmas. Lo primero que le puso la piel de gallina fueron las sombras que no se hicieron esperar, pero después caminó hasta un mausoleo, donde se puede ver una silla vacía junto con algunas estatuillas y adornos, probablemente dejados allí por familiares de los fallecidos. Desde ese lugar continúa su recorrido, hasta que a cierta distancia vuelve a alumbrar con su linterna el interior del mismo mausoleo y entra en shock al ver que hay algo o alguien allí sentado. Entonces, en lugar de irse, decide valientemente regresar para intentar contactar con lo que parecía ser una mujer de avanzada edad. Pero al llegar ya no estaba ahí y lo que no sabía es que lo más aterrador estaba por pasar. Cuando siguió avanzando por el cementerio, pudo verla a lo lejos sentada mirando a un punto fijo. Y al preguntarle si estaba bien o si necesitaba ayuda, simplemente lo observó sin hablarle. ¿Acaso era una persona real o un fantasma? ¿Qué crees luego de ver las imágenes? El puesto número 2 es para un fantasma captado en cámara. Existen muchas formas de captar sucesos paranormales y una de ellas es convertirse en un explorador urbano como Ali Aslan. Este hombre tiene su propio canal en el cual suele recorrer casas y otro tipo de sitios siniestros abandonados. Y muchas veces ha logrado encuentros aterradores. Un día estaba haciendo lo que mejor sabe hacer y todo parecía normal, hasta que se acerca a investigar un golpe extraño que escuchó en la parte exterior de una de las casas. En ese momento se encuentra con que la puerta estaba abierta. Y al ir hacia afuera es sorprendido por un increíble rayo que de pronto ilumina todo a su alrededor. Pero el rayo no fue lo que lo asustó a él o a sus seguidores, sino la extraña sombra de pie junto a la construcción, que se hizo visible gracias a la repentina luz del rayo. Su aspecto a simple vista parece humano, pero al acercarse al lugar ya no había nada ni nadie. ¿Pudo haber sido una visión causada por la energía del rayo? ¿O realmente es un espíritu que se manifestó en ese exacto momento? Quizás también exista otra explicación. ¿Qué piensas tú de este aterrador encuentro? En el puesto número 3 hablaremos del USS Yorktown. Según las historias contadas por generaciones, no es ningún secreto que Charleston es una de las ciudades más embrujadas de Carolina del Sur en los Estados Unidos. Es por eso que en el año 2014, un equipo de producción decidió ir a uno de los sitios donde había más reclamos de fenómenos paranormales, el USS Yorktown en Patriot's Point. Este barco tiene una larga historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Era un refugio seguro para su tripulación y ahora es un símbolo de libertad y fantasmas. Para saber si esto era cierto, fueron hasta allí a pasar una noche con sus equipos de filmación y lo que vieron los dejó impactados. Los investigadores dijeron que sintieron escalofríos, presencias inusuales y hasta susurros en distintos lugares. Sin embargo, dijeron no haber visto nada con sus propios ojos. No fue hasta la mañana siguiente que descargaron todo el material y vieron los hallazgos. En una de las imágenes se podía ver claramente una masa negra cruzando un pasillo, que interfiere con las luces láser de color verde colocadas en el lugar. Y en una segunda fotografía, el fondo del pasillo se ve perfectamente claro. Y más cerca de las cámaras, se ve lo que parece ser una pierna saliendo de una de las puertas. El puesto número 4 es para una extraña aparición. Muchas de las personas que dedican su vida a detectar actividad paranormal aseguran que tienen muchas formas de manifestarse. Algunas veces golpean objetos y hacen ruidos, otras pasan cerca y con su energía son capaces de erizar la piel. Pero son pocas las ocasiones en las que han logrado ver con sus propios ojos algún fantasma, como le sucedió a quienes tomaron esta fotografía. Uno de los expertos quedó tan impresionado al verla, que directamente quiso abandonar el lugar de inmediato. ¿Es posible que se tratara de algún tipo de demonio? ¿Alguna vez has visto algo extraño en tus fotografías y no sabías qué era? No dejes de contarnos al respecto en los comentarios. Y además, dale like y suscríbete si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5 quiero hablarte de uno de los lugares más embrujados de Australia. El estado más antiguo de Australia, Nueva Gales del Sur, fue el sitio del primer desembarco de los británicos en 1788. Esto permite una vasta y abundante lista de lugares acosados por informes de actividad sobrenatural, ya sean hospitales o asilos, residencias privadas o tramos de la carretera. Sin embargo, donde más registros hay es en Picton, una ciudad al suroeste de Sydney, que es supuestamente la más embrujada de Australia. En él hay un túnel de 180 metros de largo excavado directamente bajo una colina, donde hay muchos rumores de espíritus vagando por él. Si bien se suelen hacer excursiones a este sitio para detectar actividad, una vez fue nada menos que una mujer médium, quien asegura haber sentido una fuerte presencia. Si bien nada puede verse directamente en video, algunas de estas entidades fueron captadas en fotografías durante el recorrido. Una de ellas muestra lo que parece ser el cuerpo de una niña, con un vestido blanco y, según cuentan los residentes, está relacionado con una pequeña que habría muerto allí, poco después de que el túnel dejara de estar en uso. El puesto número 6 es para una maldición espectral. En esta ocasión veremos el encuentro con una entidad que no parece ser del todo amigable. Le sucedió a un cazador de fantasmas que visitaba un pueblo remoto de Rusia, donde se cuentan historias de lo más escalofriantes. Para eso visita una casa, que en principio pensó que estaba abandonada, donde planea pasar algún tiempo en busca de señales. Una noche se acerca a la vivienda rústica de madera, donde pueden verse objetos como si alguien hubiera estado allí solo momentos antes que él. Entonces decide seguir investigando al día siguiente. Pero desde su tienda de campaña, afuera de la casa, comienza a grabar aullidos y gritos. Definitivamente no estaba solo. Luego coloca cámaras en la casa, pero es interrumpido por golpes en la puerta, un libro que se mueve solo y la puerta de un armario que comienza a abrirse y cerrarse sola incansablemente. Incluso fíjate que sucede con las luces apagadas. Según cuenta, revisando en los alrededores de la vivienda, encontró una antigua muñeca, de esas que se utilizan para rituales, la cual pensó podría estar habitada por una bruja, lo cual explicaría el carácter violento de aquella entidad. Antes de irse, por fortuna, la arroja al fuego para intentar cortar el hechizo. Y finalmente, en el puesto número 7, voy a hablarte de un espía. En estas imágenes que fueron compartidas en las redes por un usuario de Francia, puede verse a un grupo de jóvenes reunidos cerca de una fogata. Hasta aquí pareciera que todo es de lo más normal. Muchos de ellos están bromeando y riendo cerca del fuego. Pero quien está con la cámara comienza a grabar una zona oscura en los árboles cercanos, como si hubiese oído algo que llamó su atención. Asustados con que fuera algún animal, los otros jóvenes arrojaron una antorcha encendida, y por detrás de un árbol puede observarse una aterradora cara que los espía. Su aspecto es algo inquietante, pues parece tener un color gris con ojos absolutamente negros. En vez de correr a toda velocidad por aquel sitio, quien está grabando trata de acercarse para ver de qué se trata. Y como por arte de magia, la criatura simplemente desaparece. ¿Tienes alguna idea de qué podría haber sido?